¡Suscríbete al canal! 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 gestión, eso se capta en el colegio, es un profesor, el típico profesor que dice, te veo, Javiera, importante de talento, el profesor de castellano. O alguien te... Porque cachai, ¿no? O uno se descubre el talento o alguien te lo reconoce. Sí, pero yo creo que lo bueno es que uno... Yo creo que la vida funciona como éxito o fracaso, éxito o fracaso, porque en el fondo un buen fracaso o un buen así paralé también te hace pensar y decir chuta, me faltó N a crecer por este lado y yo creo que todavía tengo talentos a desarrollar. Pero en ese sentido, en el sentido como de... ¿En el colegio fue? ¿Ahí partió? En el colegio yo hacía todas como las obras de teatro, como las limitaciones. Desde octavo, qué sé yo. Pero lo que pasa es que cuando uno entra... Soy una madre, la canto, entonces todavía el volumen empieza... No, me ha entrado un poco, pero no te preocupes. Pero tú estás acostumbrado, porque yo te trabajaba con tantas chiquillas buenamosas. Bueno, entonces lo malo es que cuando uno entra a la universidad a estudiar teatro, que viste que ahora digo teatro, no digo teatro, estoy mucho más grande. Me cuesta, eso sí. Me tengo que concentrar. ¿Pero y matea tú? Sí, pues. Entrarte matriculada. El colegio primero. Pero es que en el teatro no es como... No es de Mateo, no es Mateo, porque además que las evaluaciones son... Tú te desangras y así vas, y así una obra, y tú crees que estás súper bien. Y el profesor te mira y te dice... Es que no te creo. Y tú decís... ¿Qué hago? No sé, pero no te falta verdad. No te creo. Entonces tú... Eso es como no lo estudiar. Y que ambigua es que te falta verdad. Que cambian una prueba de matemático, qué sé yo. Y objetivo. Y es más objetivo. Pero lo que pasa también en las escuelas de teatro es que todos los que entran fueron las lumbreras en sus cursos o en el colegio, qué sé yo. Todos eran como la estrellita del colegio, la estrellita del curso. Y tú llegás ahí y, no sé, entran 20, 25, y son todos la estrellita del colegio. Yo no la estrellita número... Yo no la estrellita número 20. Entonces hay 19 que son infinitamente más talentosos que tú. Pero ahí yo creo que viene el trabajo. Y yo en eso soy... Ya, pero Javiera, pero... Trabajólica. Tú echaste la Universidad Católica, tú el teatro. Sí. Más allá de que hubiesen 20 estrellitas más, la verdadera estrella al final fuiste tú, porque en tercer año te ofrecen un rol protagónico en una teleserie, como fue Locaviente. Pero mi curso, perdona, mi curso es súper talentoso. Es probable, es probable, pero fuiste de las primeras que... Porque no esperaron ni que terminara la carrera, la fueron a buscar así en el tercer año. Sí. Fue como te... Ahí, volvemos a lo que te preguntaba. ¿Alguien fue dateado? Oye, una chica re buena que está en tercero. No, ese casting. Ah, hiciste casting. Vivíamos en casting todos. Colgaban en el... ¿Cómo es la escuela de teatro? Para que todos sepan, porque el otro día salió en el diario que era una de las carreras con menos... Campo laboral. Campo laboral. Entonces te pegan en el diario mural y dice casting para lo que sea, para comercial, para teleserie, para otra obra de teatro y todo. Y uno va hacia la fila, juntáis una vaca en ese minuto. Teníamos el problema del... Bueno, todavía, del carnet escolar que no teníamos, porque era una universidad privada. Entonces, como lo hacíamos ya y algunos tenían carnet, bueno, va. Y así es la fila, qué sé yo. Y entre medio, Memo Murúa, que estaba en TVN y estaba también a cargo del Teatro La Católica, me dijo, hay un casting que te voy a llevar yo a TVN para que lo hagáis porque me tinca, que te puede ir bien. ¿El sabía el papel que estaban buscando? Sí, la quena, estaba buscando a la quena para la quena rencoreta para hacer lo que hacía. ¿Sabían cuál era el personaje que estaban buscando? Querían una chica, no sé, los de teleserie son más o menos parecidos, tampoco es un poco sufrido, un poco... No es tan difícil, tampoco es... Pero Loca Piel era una cosa más fuerte, ¿verdad protagónico? Una niña que venía está tercer año de universidad. Querían un protagónico... ¿El loco debutar como protagónico? Muy, sí. O sea, el salto es absoluto, no... Pero el nivel además de... Se supone que hay un secundario, un bolito... Yo sé que hay un como... Hoy cada vez menos, pero siempre hubo como un perjuicio respecto a como... Ay, los actores de teatro y los actores de tele. Cuando yo entré a la tele, sí, todavía existía, ahora cada vez menos, pero lo que es innegable es la disciplina que te da la televisión porque se grababan... Bueno, yo nunca, no sé, nunca había tenido la experiencia previa, por lo tanto, grabábamos mucho todo el día y empezó de repente en un momento algo pasó que se enfermó alguien que no era nada, te pilló la máquina y como que grabando escenas que salían así como el día siguiente. Entonces yo me acuerdo que partí grabando, no me acuerdo cuándo, pero me acuerdo que terminó en diciembre, que entre medio el último pedacito de teleserie me fui a vivir sola y me acuerdo de haber llegado a mi casa y haber despertado el día siguiente haciendo alfombra como... En coma, en coma, así como... Desmayada, colapsó. Lo aprendí muchísimo. ¿Qué pasó con la carrera? Me imagino que te demandaba tanto tiempo el rol de loca piel que... Congelé un año la carrera, por lo tanto no egresé con mis compañeros y eso fue triste. Lo fui a ver hacia el egreso, hicieron los ciegos y todo una hora tremendo y me dio pena no egresar con ellos y retomé al año siguiente con el otro curso y salí y egresé un año después en el fondo. Me retrasé dos años. Hay una frase para ir compartiendo. Una frase que queremos recordar. La verdad es que en mi familia nunca me pescaron mucho con esto de la televisión. Me surgieron... Claro, dos dudas. La primera es si tiene una teoría al respecto de por qué no te pescaron mucho y si te importó porque igual uno quiere la validación y el reconocimiento de los suyos, por lo menos de sus padres, de tu familia. ¿Por qué no te pescaron? Claro. Yo creo que en mi familia había mucha gente, o sea, estaba... Tengo dos tíos que uno... Andrés Boe que tocaba en La Ley entonces él era ultra famoso y qué sé yo. Tengo otro tío, Germán Boe que se dedicaba mucho como a hacer videos, qué sé yo. Mi mamá también estaba en el área como de haciendo cine y producción y todo. Entonces la familia como que era relativamente normal esto de tener... y tenían varios amigos actores entonces no es que no pescaran en mala sino que simplemente no era un tema de... no era novedad yo creo que me hubieran pescado mucho más y yo era sido doctora porque yo era sido como wow. Más diferente. Mi hermana chica se recibió de bióloga medioambiental mejor de su generación y todo es como nosotros como la científica de la familia. Somos cuatro hermanos. La camisona, la lumbrera. La lumbrera porque mi otro hermano es músico, está viviendo en México le está yendo muy bien es pianista mi otro hermano hace videos es productor es director entonces como que la sorpresa fue la bióloga. Totalmente entonces en ese sentido no pescaron mucho el cuento de la tele no porque en mala onda sino porque no era una novedad si igual como que mi abuelita igual porque tú como que la portada de la revista igual le gusta que se yo pero no es una cosa como... Alguien colecciona alguien recorte ahora la pregunta la pregunta bueno estaba debutando en Locaviel con casi que de haber tenido tu 20 años con suerte menos yo creo 19 ya fue intenso porque como te decía yo en general las carreras son paulatinas unos pasitos a paso esperando que ven un papel importante y ya 5 teleseries y el protagónico acá no del NN a protagonista de la teleserie es más difícil el tema de convivir con la popularidad o la fama repentina hubo algo de eso algo te pasó con eso o lo supiste administrar precisamente porque hay una parentela que la fama y la popularidad la tenía ya inserta yo creo que me ayudó mucho tener esta como esta contención familiar me ayudó bastante pero si ay perdón doctora es alergia no es la época del polo pero ponte tú por decir algo gracias ahí está perfecto afínemos afínemos despejando despejando de acá al estudio hay olor a polvo en el estudio es que no sé que hace los fines de semana acá todo caso pero entonces no fue no fue tan difícil para ti adaptarte a esa popularidad a esa fama repentina fue difícil en el sentido de como lo bueno de las teleseries creo yo o la actuación que igual hay cierta distancia yo creo que me sentí mucho más expuesta cuando hice por ejemplo el matinal aclaro ¿cuánto tiempo fue? mucho gusto cuatro años y un poquito más poco entonces creo que ese también fue un salto bruto dice que es el servicio militar de las comunicaciones yo creo que ahí sí me sentí como que tú estás ahí como si decís que sí si decís que no que si te veis mal te veis bien todo es como que está todo el rato en la palestra y no estáis que hablar de un personaje en cambio las teleseries de un personaje si eres más conocida si es más duro que de repente salís pero también es como las dos cosas al mismo tiempo está el lado malo de la exposición pero también está la fila en el banco que te ayuda la cosita como también te ayuda un poquito ¿en qué minuto eso quiero entender? ¿en qué minuto se produce esto de la actriz director de teatro el cine la misma serie ¿fue video loco? ¿en qué minuto se pasa un poco? yo nunca estuve en video loco no sé por qué siempre me ponen en video loco ni un día nunca fue de invitada como dos veces lo que pasa es que una persona ¿pero en qué minuto se produce que la actriz le dicen oye quería animar una persona que se llama Claudia Conserva que es la responsable y culpable sí la Claudia me parecía entretenido los programas que hacía ella yo fui invitada un par de veces como a su programa y cuando fui fallase un poco que se yo y le caí muy bien el equipo de Felipe Pávez quien era el equipo de la Claudia entonces en un momento querían hacer más programa ese equipo y la Claudia no daba abasto para hacerlos todos como animadora entonces la Claudia me dice ¿y si te ofrezco a ti? que eres como simpática que eres divertida y le digo ¿feliz? ¿tú eres que van a pescar? yo creo que sí y gracias a la Claudia entré al área también de Felipe Pávez si no fue yo entré con si se la puede gana si se la puede gana oye yo tengo una duda genuina genuina auténtica es genuina auténtica se me nombró la ampolleta ¿no sentiste un poco el prejuicio de tus padres actores cuando te fuiste a la animación? de repente un ambiente más cerrado y uno dice como se nos pasó se dio el sistema con unas cuantas lucas o no se da eso en realidad yo creo que lo que decía yo creo que se da cada vez menos porque en fondo pero se da se da con eso se da con el actor que hace campañas publicitarias se da con con el actor incluso que hace mucho teatro comercial pero en su momento ahora menos pero en su momento cuando tú te pegaste ese salto ¿lo sentiste un poco? ¿lo viviste? no, no tanto entre los pares tendría que ser mentiría o sea existía pero nunca lo sentí yo como en términos así como personales decir sí me sentí rechazada o que me estaba vendiendo al sistema no, la verdad es que no mira, está en la foto ¿se la puede ver? ¿de qué? la foto donde tú estás compartiendo roles con Carla Constant ahí está y con el Chanta es el Oñate el Patito Oñate y falta Fernando Alarcón ahí del grupo y dije Chanta ¿qué fue el desubicado que me estaba? ¿qué? que falta el respeto que falta el respeto lo que identifico oye, en todo caso ¿cuánto tiempo estuviste en el 13? si se la pegan hicimos como 7 años 7 u 8 años tú en el canal 13 tuve como 8 años ya, partiste en el 7 el 13 y en el Mega el Mucho Gusto ¿cómo llegas tú a Mucho Gusto? de nuevo hablamos de un caso accidental salí de canal 13 y me fui de nuevo a TVN a hacer la ruta y tuve 2 años viajando ahí detengámonos buen punto porque cachás las teclas diferentes que has tocado eso me gusta mucho la media volada te fuiste con Astorga ¿a dónde partiste primero? con Astorga viajamos en un año y medio viajamos 6 meses en total y nos fuimos primera ruta hice la ruta de África durísimo duro y después hicimos la ruta de además con lo blancochente que eres tú me imagino que el encuentro con la tribu del sí impactante pero fue más ruda la ruta de Oceanía que ahí Ricardo está obsesionado con los caníbales los caníbales los caníbales desde que estábamos en África decíamos en la ruta de los caníbales ¿qué crees que se lo comieran a él? no, no creo pero ya pero cuenta África partiste de África ¿cómo recibe la propuesta de Astorga que dice Javiera ¿tenía algo que hacer los próximos 6 meses? la verdad estaba en mi casa Canal 13 me había ofrecido fue una situación un poco incómoda yo llegué porque te dicen la próxima teleserie parte el el 3 de marzo ya ok ok y llego el 3 de marzo a la oficina y todos como así como te miraban y súper incómoda y todo y yo ay que lata algo de cachaza ¿qué pasa por una oficina? y todos como que entonces como que algo pasó y como que lata esto que incómodo que incómodo quien me lo ha decido y entonces un momento le digo ¿pasa algo? ay Javiera te vamos a llamar lo que pasa es que ay te vamos a llamar lo que pasa es que no hay papel para ti chupu ah pero que raja no hay papel para ti no hay papel porque están listos los papeles la teleserie y como que y no hay personaje quizá un personaje que se involucra más tarde que es sutileza una sutileza genial entonces yo digo ya pero yo estoy igual contratada en el canal como si la idea es que si ahí van a hablar contigo y digo no hay algo conmigo pero bueno me llamaron como a la semana me dijeron mira no hay papel en la dramática entonces lo que queremos que quizás anime como que quizás anime pero que voy a animar no sabemos todavía pero te ofrecemos vale un sueldo y yo ahí que siento que me iluminé porque podría haber dicho era un buen sueldo y dije claro me podría haber quedado súper cómoda pero yo dije no soy súper momento soy súper chica y dije como no voy a quedarme acá si no dije no ofréceme un buen sueldo cuando sepa para que me quieres si me quieres para nada yo creo que me lo puedo puedo ganarme esa plata así que chao buena onda no la mejor de la onda y todo pero chao chao y renuncié y me fui de canal 13 a mi casa y como su teatrito su cosita uno siempre pituteando porque eso no falla ¿cuánto tiempo duraste así? no poquito como unos 4 meses que se yo y de repente rin rin y me llamó el productor de Felipe que era el productor de La Ruta y me dijo hola Javier estamos haciendo queremos hacer un casting para para mujeres que viajen con Ricardo pero más que un casting es como conocerte conversar y yo te juro que como las películas gringas como dije que si esto son un viaje de 3 meses por África que se yo corté y esa cosa así como Chile grande la copa América suena 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 el teléfono y me contesto y me dice y los requisitos fundamentales tú sabes hablar inglés ¿verdad? Cuca sí sí obvio 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 y tú no cachabas tanto de inglés entonces le digo sí obvio obvio off course off course ya que bueno listo corto y ya pues fui a la reunión y que si yo y a Ricardo le caí muy bien entonces Ricardo me dice ¿sabes qué? me gusta tu espíritu que si yo juntémonos a almorzar nos juntamos a almorzar y Ricardo me dice yo conozco el colegio donde tú vienes tú no hablas ni raja inglés te cacharon te cacharon pero si tú me dices que tú te metías a un curso intensivo y todo yo te llevo yo le dije dalo por hecho empecé a investigar no estaba sin tele era chica no tenía un peso entonces me metí a una institución muy prestigiosa tiré 12 cheques 12 cheques para poder pagar el curso ¿a quién no le ha pasado? 12 cheques pero con profesor nativo y clases personalizadas ¿cuánto duraba el curso intensivo? como 4 meses entonces tenía clases de lunes a sábado de 9 a 1 a la tarde en inglés con Tim Richards a quien le mando muchas, muchas saludes y pa, pa, pa bueno y terminé o sea me manejo me manejo me fui produciendo algunas cositas y todo mandando sus mails inglés nativo pero es que una cosa aprendí en inglés y la otra vacunarse contra todo pero sabés que la vida te recompensa ¿por qué? ¿por qué? porque gracias a eso un día me llaman cuando ya tenía como me habían cobrado como unos 3-4 cheques me llaman de la institución y me dicen ¿sabés qué? nos ha encantado si tú quieres el rostro de esto nosotros te regalamos el curso canje rostro publicitario canje te volvieron los cheques y me volvieron los cheques y fui rostro la tuya suerte igual tenés suerte pero sabés que la buena estrella ok yo reconozco que tengo una muy muy buena estrella pero el producto de pero encuentro que hay que jugársela y hay que jugársela y hay que arriesgarse y entonces ya y ahí fluyó todo y más o menos el inglés bien y después nos fuimos de viaje hice una ruta y después te hicieron una contra todo la única mujer no con Natalie McCombe Natalie McCombe es una guía que era una guía neozelandesa que ella había hecho un rafting el Nilo era no era cocodilo dandy de verdad en mujer Natalie McCombe entonces dormíamos por ejemplo yo con Natalie pero tú por el momento habías sido scout alita alguna cosa algún campamento tenías personalidad sí había hecho levantar una carpita había hecho caca al aire libre alguna vez sí muchas veces porque yo vengo de un colegio que se llama Latinoamericana Integración que es un colegio que no tiene scout porque el curso de la guerrilla no pero había naranjitos y moraditos que equivalen naranjitos son los que te llevaban el naranjito era el paseo al aire libre ya y yo te fui a mucho o sea había algo ya ya entonces te fuiste llegaste a la ruta del Nilo llegué a la ruta del Nilo llegué a Tanzania primer día de viaje habían apostado por mí yo muy agradecida de Ricardo todo su equipo que se yo entre medio fuimos a comer con un ejecutivo de TVN y Ricardo me dice te voy a hablar en inglés y yo le digo ni problema que me hablen en inglés y yo estoy con Tim Richard preparándonos la semana entera para el almuerzo viendo todas las cosas de las cuales me podía preguntar preparada para todo no me preguntó nada nos tomamos unos vinos listos fantásticos y se me acabó la huella acá yo tengo y partiste entonces a la ruta del Nilo partí a la ruta del Nilo había estado alguna vez en África viví cuando chica en Libia pero no me acuerdo un destino tan frecuente de África un Kadhafi sí pero no con él pero pero no pero no vecino Trípoli Trípoli ya pero las cosas que esperen quiero volver ¿qué pasó con ese viaje? ¿fue lo que tú esperabas? ¿fue mejor o peor? fue de todo las rutas son muy intensas se pasan por muchas emociones los equipos son muy chiquititos entonces peleábamos nos queríamos después de repente muchas circunstancias mucho es un ejercicio de producción constante hay que estar salvando situaciones porque más que y en África más que como es África o sea no hay libretos o sea van pasando cosas no pero tú tenés tu ticket comprado avioneta que caen 6 personas o 10 personas máximo tenés el ticket comprado te riza la avioneta y te no 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 aquí está el ticket no no está lleno está lleno ya está listo viene lleno allá pero ¿cómo si tenemos el ticket? no no está entonces deja una matata relájate esto África qué sé yo o vay en el avión y te dice sabe que no vamos a ir nada para Concepción vamos a ir directo Puerto Montt pero es que yo es que la mayoría de la gente aquí ellos 5 que van atrás tienen un problema tienen que llegar antes y chao ya siempre entonces como que adaptarse a eso cuando vais produciendo tenés que llegar tenés que hacer un programa y todo bueno tú lo sabes entonces pero a pesar de todo eso para mí la experiencia es como adictivo eso es lo que pasa uno aterriza pisa a Chile y dice nunca más nunca más y al día siguiente ¿dónde vamos? ¿dónde vamos? pero peleamos un poco yo quería decir ¿hubo momentos de angustia? es que de verdad yo encuentro que los viajes así como tienen todo este cuento maravilloso también hay momentos en que uno dice como mi casa y sobre todo las redes de contención no me refiero solo a las cosas materiales ¿me entiendes? yo creo que o sea si hay momentos de angustia pero hay que pero pero no hubo unión potente así que tú digas que pensaste no yo vuelvo no yo no vuelvo no 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 yo no para eso soy nunca te dijeron dentro de la cacerola así y como nos vamos a comer la javiera con papas fritas no vivimos vivimos cosas súper tensas como cuando finalmente encontramos los famosos caníbales o íbamos caminando y nos caminamos como tres o cuatro días por la selva así como Apocalypse Now de verdad así como yo con tapa entera como porque no porque además que tú apoyáis así y un palote y pensáis que una rama es como son todos en tamaño gigante ¿cachai? kiwi y de repente flecha así al suelo al suelo y sí nos atacaron con flecha y eso sí que no estaba y no era cupido no no era cupido no y además llegó al caché y después dije lo que hablábamos con Ricardo decíamos te la dejé pasar pero como claro como para hacerte el favor porque pero a Astorga perdón a Astorga le gusta eso le encanta a Astorga que aparezcan los caníbales y lo metan en la cacerola y se salve a última hora y la Indiana Jones sí es aferrado y anda lleno como con collares con unos colmillos no sé qué cosas sí él le gusta ahora es un buen maestro pero también es re exigente me han contado que él no acepta debilidad en las niñas o sea igual igual sí igual igual yo soy hombrecito para esas cosas no tengo problema pero o sea había vicisitú no igual se portaron re bien también porque había como pero este no estuvo tan difícil como la otra es que la de los caníbales fue que de por eso porque uno nos atacaron con flechas tuvimos que tirarnos al suelo no los pudimos mirar a los ojos no teníamos que ofrecerle porque todo lo que les podíamos ofrecer no les interesaba la plata para qué si no hay donde comprar nada entonces llevábamos unos machetes que no habían dicho y tabaco harto tabaco eso sí les interesaba entonces hicimos como un cambio y el guía del guía del guía porque todos son dialectos distintos y en en Indonesia en la parte está Papúa Nueva Guinea y Papúa digamos la isla de Papúa que pertenece a Indonesia que es la mitad entre un pueblito y otro hay que llegar en avionetas solamente porque son incaminables ¿cachá? entonces cada pueblito tiene su dialecto entonces llevábamos con un guía gris o con un guía inglés que conocía a un amigo y así como era todo un teléfono muy largo y al final logramos convencerlo de que buena onda que veníamos en paz y nos dejaron pasar lo que estábamos haciendo era pasar por su territorio no íbamos donde ellos específicamente íbamos donde otros cuando llegamos donde los otros también ahí sí que nos atacaron súper violentos yo me quedé más atrás porque Ricardo fue con famoso Nauto camarógrafo y los atacaron así a full a full a full y Ricardo así con al final se hicieron súper amigos súper buena onda el problema era que cada vez que aparecía uno nuevo era todo de nuevo es que como no le explicáis porque en el fondo si ya me dejó pasar el del lado poniendo una duana diferente explícale oye yo ya los conocí tranquilo no hay más porque no cada vez que llegaba uno era mano arriba y que si yo alguna circunstancia por ser mujer en que fuera ventaja y otra desventaja es decir o sea de repente llegó la reina y le dijimos elegimos reina y te tenía a ti de reina no sé llegó el que me cachai los caníbales estos que todavía son caníbales no comen ni mujeres ni niños te salvaste bien y también muchas veces le ofrecían a Ricardo como en chiste porque como obviamente una cantidad de vaca o camellos dejate a la flaca dejate a la flaca por una cantidad de camellos entonces Ricardo nos pedía mucho más me miraban y me decían no no los vale no los vale como unos camellitos unas vacas y nos pasó sí nos pasó en África en la primera ruta que estábamos en un lugar en al sur de Sudán y hay peligrosos hay guerrillas sí con AK47 nada payasar sí no en una parte yo no entré fue solamente Natalie Macomb obvio Natalie llevo manejando a Ricardo ya en el auto por una parte de guerrillas que tuvieron que pedir un permiso especial y todo y ya pero dijiste que te dejó la adrenalina como esa cosa que algún día volveré ahora tenéis los cabros chicos muy chiquititos pero que ahí como no pero porque tú yo me fui después de hacer la ruta y después de estar haciendo después de ser casado con hijos me fui sola 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 me fui a China Vietnam y a Camboya ¿qué? sola y sola que verdad y pero sola porque no tenía de nadie o porque era el propósito de conocerme perderme para encontrarme no sola porque porque estaba así no por un lado estaba sin pareja pero por otro lado también era como ¿qué onda viajar solo? así como vamos ¿cuánto tiempo fue? como un mes y medio caleta sí caleta leí igual enloquecí un poco culta leía pero todo el día leyendo así como pero caché que te hablabas y tú interna y yo que soy gémini y te peleabas y tú misma todo el rato no ¿sabes lo que eché de menos? como tener yo soy mala pues tú para ir a comer sola o tomarme un vinito sola como que lo encuentro fome eso el resto del día me encanta como ir a caminar sola y todo eso pero ir a comer como sola como a un restaurante lo encuentro como no voy a mal con el cultivo de sacar foto al plato pero tampoco fue el por eso no había no estaba ni con whatsapp ni con nada así que por ejemplo ¿en dónde fue? en Vietnam conocí a una española y también estaba más sola la otra y ahí yo entonces nos formamos todos unos vinos y el ¿cómo ir? no sabes su ubicado está hablando hizo una amiga ¿por qué siempre quieren ver algo más? toca yo por favor por favor no me extraña ¿por qué pone esa música? lo llevan por otro lado se hizo una amiga española en Vietnam eso es todo soy una mujer a la antigua estas cosas modernas de todos con todo no 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 se imagina falta que aparezca Javier Verden ¿cachai? y se armó una cosa muy rara ¿cachai? no como en Bali no nada para conversar además que ella conocía Chile porque su pareja era un hombre que había recorrido un yate todo el mundo y se fue bien entretenido bueno ¿y qué te quedó de esa experiencia? ¿se puede sola que nadie a nadie le supone? que es duro viajar solo o sea solo 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 es bien duro como hay lugares y lugares el temor es la salud que te pase algo y que nadie se entere sí me recuerdo que tenía una sensación estaba caminando por en Vietnam y de repente siento a una chiquilla que como que me robó en esa época era un Blackberry que ya no existe que en paz descansa entonces siento como de la mochila como que me tiran nunca la había yo dije no sería capaz de hacerlo pero no le agarré la mano y empecé devuélvemelo devuélvemelo hasta que me lo devolvió y así como ¿con qué le comento? ¿caché? la experiencia además que chora porque lo recuperé además entonces como esas cosas ahí como sola pero igual encuentro bueno porque tenés mucho discurso interno y está bueno conocerse sabes lo que uno piensa de las cosas como está entretenido viajar solo está bueno vamos con un consejo que trae Emilia ya seguimos hablando con Jaira Contador nuestra invitada de hoy en algo personal ahora esas noches serán como siempre las soñaste porque ya no tienes de qué preocuparte con las nuevas Dona Zep buenas noches te las suave ahora son 40% más anchas atrás para mayor cubrimiento donde más lo necesitas cuando estás acostada ya lo saben entonces para nosotras Dona Zep va y nosotras tenemos además una frase tuya otra más Jaira a ver que queremos revisar vamos a verla ah cambiamos radicalmente de tema a mí me cae chancho la quena ella es del sur y tiene esa frescura de la gente que no es de la ciudad puedo decir con la brutalidad más grande con total liviandad tú tienes algo a la quena me imagino con los personajes uno se relaciona de alguna manera con los personajes que uno va encarnando a la quena tienes algo yo creo que después que hice la quena quedé con cosas de la quena como que pero yo veo los capítulos de Casado con Hijo y no me reconozco en ella no me acuerdo era como de verdad como construiste ese personaje no como una posesión así como que un cerce claro ahora pero lo que yo decía es verdad porque la quena en el fondo igual era es como querible pero en el fondo es como que miran ay tú eres tan feo no te da pena pero lo hice sin maldad no es como una mala persona oye y la construcción de ese personaje viste la original y a veces y a veces bueno y malo porque a veces dicen no porque va a terminar pareciéndome mucho y capaz que la copie o por otro lado lo veo para diferenciarme y no va a ser la misma fuente de inspiración yo creo que los personajes son muy físicos y ella es una mujer súper alta y flaca cosa que yo no soy y ahí era menos porque estaba incluso más gordita entonces no como que lo que sí le saqué un poco que me gusta mucho es como la cabeza ¿cachai? que ella tiene esa cosa la pegi original todo el rato y como la mano pero lo que sí tenía la serie original que a mí me apareció y lo conversábamos en su momento es que los gringos son súper fríos no son de tocarse nunca en general en cambio la quena si esto que toma es de la cosa con el cabro chico que se siente acá chilena eso claro y eso había que incorporarlo porque los chilenos somos toquetones eso es lo mismo que crees tú que le llamó tanto que hizo que la quena fuera tan entrañable y tan querida por el público esta brutalidad pero al mismo tiempo decir cosas como con cierta liviandad yo creo que pucha no sé mucho por qué en realidad pero yo creo que la gente se siente identificada yo creo que está hasta el día de hoy a mí todo el mundo me dice bueno lo dan harto también pero el entonces sigue vigente un poco lo que no es malo no no es malo todo lo contrario vamos esperamos este chequecito a fin de año chile actores chile actores se muerta súper la quena es transversal realmente transversal tú vas a un lugar así súper pobre y todo y hay una quena pero seguro y vas al mall más pituco y te dicen oye en mi casa me dicen la quena y es como reúne una yo creo que tiene mucho es muy chilena en muchas cosas tiene esa cosa querible pero al mismo tiempo es floja pero sin sin asco sin sentirse mal sin sentirse incómoda sin culpa eso es lo que tiene la quena básicamente que no tiene culpa por nada oye que te pasa a ti que uno dice ya ha entendido que pues esto hace como 8 años ya tiene su rato terminamos de grabarlo el 2007 claro a fin de los años pero lo que y como que no como que fuera de ahora hay algo incombustible algo que tiene que la hace contemporánea por un lado deben ser los libretos que son atemporales por otro lado que esa dinámica de familia no se pierde y siempre se instala otra vez de hecho se repite con mucho éxito me llama la atención la gente la vuelve a ver y nuevamente tiene algo que ver con el sitcom el género sitcom tú veis los capítulos de Friends de los primeros y los seguís viendo como que no te parecen tienen algo como en la imagen que son siempre viejos cuando los daban también eran como medio castaditos que yo creo que eso hace que como que sea una cosa del género atemporal atemporal pero yo creo que tiene que ver con la familia como chilena tiene que ver con este hombre yo creo que Chile tiene más humor nosotros cuando partimos siendo casados con hijos como que había un sector que nos decía no se pueden qué va a ser en Estados Unidos cuál era la gracia que en Estados Unidos es un país que tiene oportunidades o igual o bastante más que nosotros igualdad de condiciones para todos entonces Al Bondi no las tomó esas oportunidades y fracasó si nosotros nos reíamos de alguien en Chile que nunca tuvo las oportunidades de llegar a hacer algo más era no era divertido era insensible no era divertido entonces por eso era un larraín entonces dijimos un larraín un larraín que pudo 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 pero como era no no eso iba a ser gracioso por otro lado empezamos a reír de esos sueldos miserables que tampoco es divertido pero Chile tenía más humor Chile antes no tenía tanto humor hubiera sido impensado que te riera y porque alguien gana 170 lucas en cambio nosotros de Tito nos reímos nosotros y eso no va a dejar de ser una realidad lamentable que alguien gane poca plata pero igual te reí el humor en todo caso es el vario sitcom y no ninguno tuvo el éxito que tuvo y aquí tiene que ver también con el casting el elenco el Nacho no sé el mismo Fernando aquí se juntó un grupo porque la otra no la repiten con la frecuencia que repiten esta esta es la que pegó más fuerte de la factoría de Ross nosotros bueno nosotros seguimos trabajando juntos o sea de hecho tenemos los cuatro principales igual los dos vecinos también ahora porque tú en la película estamos los seis Alma la que se estrena el 10 de septiembre en todos los cines ahí está todo el elenco de casados estamos los seis pero también tenemos la compañía de teatro que hacemos funciones que este año hemos hecho harta gira por todas partes de hecho vamos a estar el 12 de septiembre en Calama ahí estamos viendo imágenes de esto esto es Alma que Alma fuera una persona normal no Alma y aunque el padre nos dijo hasta que la muerte los sepague hay veces en que los años pueden ser más poderosos que la muerte es ella la que está enferma ella se tiene que dar cuenta que está enferma no soy yo yo no tengo nada que ver contesta nomás seguro que se mandó esta caga ándate Fernando ándate tengo dos noticias una buena y una mala todos nos enamoramos alguna vez ahora la buena nada dura para siempre soy Gaspar yo soy maníaca depresiva arriba las palmas no me voy a perderla ya la perdiste la perdiste si agarramos el auto y nos vamos para la ciudad más bella del mundo a París a Buenos Aires oye ¿quién dirige? Diego Diego Ruggero Diego Ruggero esto es una pima entonces una cosa familiar llamarlo a amigo ¿cuántos se demoraron? ahí es el director de la nani ¿cuántos se demoraron en el guión? ¿qué lo hizo? es un personaje también tenemos un invitado especial ahí que ahí va a salir pero bueno nos demoramos en hacer la peli un rato estuvimos filmando también en Argentina ¿quién escribió? Diego Diego con Rodrigo Vergara Tampe un amigo entre los dos hicieron el guión voy a salir mi hija mira mi hija cuando era chiquitita qué buena oye ¿cuánto demoraron en la film? porque a veces la gente dice estamos a este peli pero demoran dos años en la filmación no nos demoramos en Chile hicimos como seis semanas de rodaje y en Argentina hicimos como tres es relativamente rápido una película de dos o tres meses es que no hay por supuesto si nosotros no hay que aguantar eso te iba a decir que la Angélica Cárturo ¿es un cameo? no, no tiene un papel pero son los mismos sí y Kramer y Kramer buena convocatoria ¿quién te ha tenido a hacer cine cuando es como mágico y decir hoy ¿quiere hacer una película? ¡ya! como que nadie dice Luis Dubó mira el medio elenco Felipe Izquierdo Kramer Ramón Yao Pablo Sánch que notable nadie te dice que no cuando uno ofrece una película es muy raro Diego tiene buena llegada como director también los que han trabajado con él lo quieren harto es como un buen director de comedia tiene humor y le gusta entonces es muy viejo ese trailer el 3 de septiembre ahora para el 10 se corrió para el 10 porque el 3 se estrenaba otra película chilena y la idea no competir sino tener la mayor cobertura posible igual este trío porque hay días harta películas chilenas entonces hay más en premier y como que hay más al fondo hay red carpet antes era una cosa que se estrenaba y como así oye por favor digan algo como que hay una industria un poquito de esa realidad no no Chile está hemos sido parte de eso hemos sido parte de eso seguimos Diego más que yo la verdad pero con la productora la idea es como bueno tenemos esta película la coproducimos con Argentina estuvimos filmando en Argentina en por ejemplo una de nuestras locaciones es la casa donde es una locación también de relato salvaje entonces grabamos ahí donde se hizo el caso de Bombita la historia de Darín la casa donde hace su cumpleaños la hija de Darín y todo filmamos en esa casa entonces estaba escrita en las paredes aquí estuvo Darín y qué sé yo entonces el dueño de casa nos pidió a nosotros y yo estoy buscándome lo más lado de Darín así posible para el futuro y estuvo muy entretenido en Argentina también la industria hace más películas que nosotros hay más apoyo de parte digamos del Estado y todo entonces tienen una hicimos una película así con unas tomas unas cosas en la carrera en la carretera cerrando carreteras con auto y todo full producción todo bien choro la verdad y se estrena el 10 de septiembre Alma Alma tiene mucho humor así que espero que la vean porque yo creo que les va a gustar mira la joya que sexy y la bien amigo ya quedan invitados entonces ya se viene Alma anunciaremos precisamente el 10 de septiembre el estreno por lo tanto le daremos todo el apoyo posible vamos a una pausa comercial la primera ya regresamos con algo más todavía queda conversación con Javiera con todo ya volvemos preste atención a la tremenda sorpresa que nos tiene Paseo Santa Filomena Paseo Santa Filomena regala durante el mes de agosto un fin de semana a Buenos Aires como participar muy sencillo solo tienes que llenar el volante que se está repartiendo por todo patronato llenarlo y depositarlo en el buzón que está ubicado en el patio de comida del paseo el sorteo se realizará el 29 de agosto Paseo Santa Filomena calidad y buenos precios vive los nuevos planes Pro de Claro y comienza a disfrutar más porque ahora tienes el doble de gigas además puedes enviar mensajes por Whatsapp y navegar por Twitter y Facebook sin gastar de tus gigas pórtate a Claro entonces y obtén el nuevo plan Pro 4 GB con 500 minutos por solo 24.000 pesos y llévate un Samsung Galaxy Grand con cuota inicial 0 pesos más de lo que más te gusta con Claro es posible oye se me ha olvidado que además sumándole al currículo animadora de matinales de programas diversos actividades del serie cine directora de teatro teatro me faltaba una además hiciste radio con Felipe Izquierdo y con Fernando Larraín sí a todos nos pasa lo mismo a todos nos pasa lo mismo sí hicimos además radio insoportable con Roquita Valbuena primero y después con con Felipe Izquierdo y lo engancho con esto sé que soy apestosamente autosuficiente mis amigas me lo recriminan pero para mí un tema energético explícate eso ¿y prequinesi? no no como prequinesi sino como como que me cuesta ponte tú la cara de loca igual ahí un poquito un poquito un poquito sí sí a uno le pasan esas cosas ¿por qué energético? porque me cuesta porque tú llamas así como horas ¿delegar? delegar hay que aprender porque después cuesta sí cuesta esa cosa que nadie va a hacer las cosas comunes que se yo pero yo creo que hay que aprender a delegar porque ¿toy trabajólica? sí soy trabajólica pero cuando me refería a eso con la amiga que en el fondo yo no llamo para decir ¿cómo estás? mal estoy cansada como que no soy chupona en ese sentido como que yo encuentro que uno debiera hacerlo porque a veces uno lo necesita si nadie está en la autosuficiente yo juego quizás a ser más autosuficiente de lo que soy entonces es que espérate yo quiero dar el punto hay dos motivos por los cuales uno se juega fuerte uno dice quiero juntar ciertas lucas para estar tranquila cuando me tengo que descansar quiero hacerme una jubilación quiero hacerme un piso tengo propósito económico por un lado y por otro uno también dice quiero hacer cosas porque quiero trascender quiero que mis creaciones influyan a alguien la conmuevan soy artista y quiero que mi mensaje llegue a la mayor cantidad de gente posible por las plataformas que tengo a la mano son ambas motivaciones posibles de juntar o sea por un lado si me interesaba de chicas juntar plata obviamente me encanta viajar y me gustaría y quiero seguir haciéndolo y para eso necesito tener ciertos recursos de todas maneras pero por otro lado a mi me entretiene hacer cosas y es terapéutico también trabajar yo soy mucho más ponte tú a mi me gustan mucho más los ensayos que las funciones en el teatro porque el ensayo es la parte creativa cuando uno está inventando y llega a tu casa como que ay no esto no me va a resultar y después te resulta entonces toda esa parte me entretiene después las funciones igual me gusta una vez que estaría en el escenario pero salir los sábado y domingo de tu casa cuando son las 6 de la tarde para la función ya está lloviendo pero una vez que uno está en el teatro ya está todo bien pero la salida me cuesta o no ir a la sábado a los amigos lo mejor de una sábado un carrete o una función me tengo aquí pero me encantan los procesos como de me encanta eso de que ahora estamos acá conversando oye y si y si armamos una cosa de buena ese periodo de la parte creativa es una excitación como que me encanta me entretiene y como que yo creo que uno un poco adictivo entonces en general estoy siempre pero convengamos Javi que todo el mundo puede ser juntos si hay alguno adictivo alguna cosa y todos nos ponemos creativos y cambiamos el mundo pero después nunca pasa nada en general de pasar del plano de la idea a la acción que es donde la mitad muere tú no tú te agarras una onda y decís voy de las cosas que hago o sea la mayoría no llega a puerto no te puedo creer pero hay otras que sí o sea ya estamos pensando como en otros proyectos en otra película en otras obras de teatro por ahí algún proyectito de televisión pasa que la tele está pasando una periodo difícil entonces también para hacer lo que uno quiere pero pero sí o sea me encanta pasa que también eso tiene que ir con la edad yo creo uno más viejito más grande va pensando en cosas que son más realizables también cuando uno es más chico armemos armemos claro armemos un canal no sé no después uno dice no quizás hagamos un proyectito que podamos venderle algún canal como que te lo pases bien entonces yo creo que uno también y que entre algo o que se manejen los costos cachai que no sea pérdida y pero ¿cómo ganamos plata? ah entonces ahí hagamos otra cosa como que ahí uno va inventando ¿y cómo es trabajar con tu pareja? porque claro eres muy activa entonces si no quizás lo verías menos pero debe tener momentos de dulce y también a grasa porque debe ser complicado a ratos ¿no? no la verdad es que nosotros nos conocimos trabajando fuimos pareja mucho después de ser compañeros de trabajo entonces ya teníamos como un sistema en la pega como a mí me encanta que me dirija Diego o en general resolvemos juntos es como no hay tema ahí como de claro tú también eres directora ¿tú? ¿ah? también eres directora no pero yo me dejo dirigir o sea a no ser que que no te acuerdo que ahí como que ¿sí pero no? sí no no como que digo pero en general trato de probar y también creo que eso también tiene que me tocó dirigir una obra un paréntesis hace poco con Willy Semler y Ramón Yao que los dos son hay sones pero son o sea tremendos actores y se dejaron dirigir tanto que yo aprendí de esa experiencia porque digo hay que dejarse dirigir o sea por algo te lo están diciendo pruébalo y si no te gusta después lo puedes cambiar y todo pero los dos de verdad con una entrega que yo dije no por eso son buenos actores es Willy grande Willy es grande y es como un actor súper erudito y digamos con mucho oficio Ramón también entonces como y los dos como por eso era súper fácil para mí como armar la escena y todo porque los dos de verdad eran súper moldeables y eso yo lo encontré para mí fue un aprendizaje entonces yo creo que sí que hay que entregarse y también un poco uno como no ser prejuicioso por el fondo te toca un director nuevo y uno lo mira así como este no va a poder este a dónde salió no va a poder mentira o sea hay que darle la oportunidad de repente vaya a fluir súper bien de repente no obviamente pero yo creo que hay que hacer como ese ejercicio y con Diego la verdad tenemos una forma de trabajo que nosotros nuestro tiempo libre lo dedicamos como en esto nos vamos como en estas bolas de proyectos esto que conversamos estamos viendo una serie en la tele si hacemos algo así pero como en chileno como adaptémoslo y es parte de nuestra vida cotidiana y muchos de esos proyectos no llegan a ninguna parte y otros sí y nos gusta nos entretiene y nos pasamos muy bien la verdad trabajando juntos hay una unión creativa también tengo que entrar un mensaje para ti que eres especialista de la construcción o estás pensando en ampliar o remodelar tu hogar no dejes pasar lo solo por hoy de Contrumar mañana martes no pierdes esta oportunidad tablero ahí está MDF ranurado pintado con un maple a solo 10.490 además cientos de productos con un 10 a un 70% de descuento por renovación de surtido y hasta agotar stock no esperen más esta oferta valida solo por hoy con todo medio de pago el mejoramiento del hogar artículo de ferretería y construcción desde Arica Puerto Montt Construmar grandes productos bajos precios eso es Construmar muy bien oye ¿cómo están tus redes sociales? porque nosotros pusimos viene la Javiera en Twitter ¿tenés Twitter? tengo hace poco o sea pero no hace tanto ¿por qué te metiste? ¿por qué cachaste tanto en la misma? porque fui a vértigo ¿y cuando fuiste a vértigo no tenías? no me lo hice ese día ¿ese mismo día? sí ya el toque de 10.000 ¿ah? así es y me lo hice porque si no como entonces y ahora le he agarrado al gustito ahora que voy a estrenar la película como que me he metido como la cacho de la importancia de las redes sociales y también cuando estoy fuera cuando tú como la importancia lo ocupo mucho estoy muy metida en los diarios es que hoy día se ocupa mucho por ejemplo para lo que estás planteando de alma por ejemplo le hacen hasta en Twitter al propio o si no Instagram o si no el mismo Facebook las redes sociales hoy día son más que un complemento casi una obligación para poder difundir dos cosas me gustan mucho de Twitter que la he estado descubriendo de verdad hace poco uno la información hay que seguir a lo adecuado te pasaste como la cantidad de información los lados B de las cosas y lo otro es que encuentro que hay gente que tiene mucho humor y a mí que me gusta la gente con humor encuentro que hay gente que es tan creativa así como que yo los envidio ¿por qué no se me ocurrió a mí? ¿por qué no se me ocurrió a mí? qué bueno qué buen qué resumido o estáis viendo cualquier programa en la tele y de repente llega uno que tira la frase y te causa tanta gracia nosotros lo comentábamos que durante estábamos viendo el partido de la rey Leito Jara y me han entendido por qué lo echaron y durante eso llegó el partido no terminaba y ya estaba la foto del Leito Jara la foto ya estaba todo es muy rápido muy total ahora es que no es la fuente tan confiable para todo es lógico pero el otro día leí uno que decía qué buena tu funda te pasa genial es una es una loquilla es una loquilla esta Javier el otro día había un señor que puso dijo una niña con nombre que no me acuerdo Juanita Juanita nunca más te compré una torta me defraudaste y es la torta de princesa más fea que he visto en la vida pasucar sé que me acuerdo y me río y yo como que hasta el día de hoy una torta como una princesa como con botox una cosa así horrorosa esas tortas esas cosas me causan mucha gracia hay muchas cosas que me causan muchas gracias en twitter entonces tengo ahora tengo 25 mil seguidores 25 mil ah flow fernando godoy tiene como 8 500 la sola neta tiene con millón 8 pero claro pero tú partiste hace dos meses no no sé partiste un poquito más pero tengo ahora tengo como no sé vamos sumando ¿cuál es tu twitter? ah no tengo ah sí arroba ok estoy ciega es preficio se llama eso yo también tengo es Javi Michou porque fue justo en un momento que yo tenía un canal que se llamaba 3TV y ese programa se llamaba Michou y entonces en un momento él puso Javi Michou como en honor en homenaje a eso que nunca fue Javi Michou es el twitter de Javi para ir a los comentarios pertinentes directamente a ella sobre esta participación hoy en algo personal nos vamos a separar hasta la última tanda ya volvemos porque nos queda algo más con Javiera ya volvemos en Centros Dentales Isadent usted tiene presupuesto gratuito y un 50% de descuento sobre el arancel de Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile por eso llama ahora y solicita tu presupuesto dental totalmente gratis además en Isadent puedes pagar en cómodas cuotas a medida que avanza tu tratamiento también con cheques tarjetas de crédito o tarjetas de casa comerciales recuerda que si eres afiliado a Fonasa o Isapre exige un higiene dental gratuita al finalizar tu tratamiento dental para más información llama a los teléfonos que aparecen en pantalla o ingresa a la página www.isadent.cl Centros Dentales Isadent para sonreír sin problemas hoy estamos de regreso les quiero contar que tienes que probar Sensus Brut un espumante proveniente de los mejores viñedos de la zona baja del Limarí es de un gran carácter fresco y mineral va perfecto como apelitivo o con marisco como ostras u ostiones no importa si lo disfrutas en una cena de celebración con toda la familia o en una tarde improvisada con amigos ya que es ideal para acompañar tu forma de ser disfruta los sabores de Sensus y celebra como quieras salud exquisito prueba tu también Sensus entonces una espumante oye tengo regalos para ti eh 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 partamos una joyita de view preciosa joya para ti partimos muy femenino algo muy mira porque yo soy una chica muy puntual y no te lo veo en la mano mira mira que bonito mira que delicado de verdad oye que bueno los programas que te dan regalos mira y como sé que te encanta también la buena lectura estaciones del alma de Isabel M. Vega buen libro porque te gusta leer si mucho mira y te tengo lo más espectacular de chocolate que son los bozos son increíbles los chocolate bozos oye pero que harto regalo y una manera también de apoyar y agradecer a Sensus que nos acompaña desde hoy que está rico espumante mira te tengo para ti un regalo con actitud eso es Sensus para Javiera Contador gracias se han pasado y le prometo uno también para la de Emilia porque yo sé que te gusta Sensus me gusta mucho Sensus oye deseaste toda la suerte del mundo Javiera muchas gracias por la invitación muchas gracias lo pasaste bien lo pasé muy bien se me hizo muy corto y los invito ¿qué? eso pasa los invito a todos el 10 de septiembre a ver a Alma vaya no porque te apoyamos a ese día vamos a pasar la promo ya lo saben entonces esto fue algo personal gracias a Emilia gracias Javiera Contador el aplauso para Javiera a todos los que están en el estudio